¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han pedido que salga haciendo el grito del dragón de Comodo, pero me parece una falta de respeto, ya que he buscado en el Google ese y en el YouTube lo que era el dragón de Comodo y eso más que un grito parece un eructo. Otra cosa es que queráis que le pegue un eructo. No lo voy a hacer, pero sería un punto desde el barcón del ayuntamiento. Todo lo contrario, voy a hacer todo lo educado posible. Estoy muy agradecido de estar aquí. Y voy a empezar diciendo, por supuesto, buena tarda, habitantes, habitantas, habitantitos y habitantitas del hospitaler de esta bella villa llamada el hospitaler. Buenas tardes, bienvenido a la fiesta de primavera. Bienvenido a tu toma a la fiesta de primavera. Me va a cagar la madre que me va a repapar y lo ven que parlo en el catalán. A mí, yo, realmente me han preguntado, ¿y tú qué relación tienes con el hospitaler para ser tú el pregonero de este año? Vamos a ver. Esa pregunta también me la ha hecho yo. Yo espero que a partir de ahora tengamos una relación más íntima. Prometo venir más veces de las que he venido, que son muchas. Pero sí que es verdad que viendo la relación que tiene el dragón de Comodo con vuestra fiesta, espero que no me hayan llamado por eso. Ya que el bicho ese es tela de feo. El bicho ese es feo hasta de lejos, hasta de espalda, hasta de noche. Yo creo que soy más feo, pero bueno, tampoco espero que me hayan llamado porque es un animal en peligro de extinción, que yo creo que también lo soy. Solamente faltaba que hubiera dos como yo. Espero que no me hayan llamado por lo gordo que está el bicho ese, que me han dicho que pesa 100 kilos. Y yo 100 kilos los pesaba hace 10 o 15 años. Ya los superé. Espero que no me hayan llamado porque ese bicho tiene la lengua muy larga. ¿Queréis que os saque la lengua? No la saco porque llegaría hasta el suelo. Anda que no, ¿eh? ¿Y eso es bueno o es malo? De todas formas, sí que es verdad que me dais un poco de miedo porque tengo aquí lo que es el pregón y me han dicho que lo lea, pero insisto, ya sé que os va mucho la marcha, pero insisto, me dais un poco de miedo. Que no, a mí le digo la... O sea, aquí pone, vamos a ver, el programa. Ahora me dais más miedo. Yo leo, ¿eh? Yo leo. Que no me podéis llevar la contraria. Esto me lo han dado aquí en el ayuntamiento. Yo leo. Dentro del programa tenemos un encuentro de caballeros, dragones y princesas. Ya que ni que os diga, yo me parece que aquí no sale nadie vivo. A mí me va la marcha, pero creo que a ustedes os va mucho más la marcha. Aquí pone, paseo de bestias. ¿Qué sacáis? A las bestias a pasear. Yo os pido, por favor, que a mí me saquéis sin correa y sin bozar. Me apunto a lo de las bestias. Fabulario. Otra concentración de, y cito textualmente, dragones, gigantes y bestias. Me vuelvo a apuntar como bestia, ¿eh? Hacéis una noche de fuego infantil con diablos. O sea, diablos con diablos. Disparo de trabuco. Espero que sea al aire y que no apuntéis para el barcón del ayuntamiento. Y si apuntáis avisando. Estoy leyendo textualmente, insisto, me dais mucho miedo. Matáis a dragones con dados. Esto ya es de matrícula de nuevo, ¿eh? Ya solo faltaba que lo matárais a pellizcos. Pero no, ya me han contado lo que es matáis a dragones con dados. Luego lo mezcláis y todo con rutas y noches de tapas. Esto me gusta más. Concurso de coctelería. Esto me apunta a lo de las bestias. Pero esto también. Bermúdez, San Jordi. Me apunto también nuevamente. Una feria de la cerveza. Una feria de la cerveza. A mí la cerveza no me gusta, pero las ferias me encantan. Y conciertos. ¿Hay buenos conciertos, señora Carreza? Seguramente habrá buenos conciertos. ¡Se puede mejorar! ¡No hay conciertos de esta bella milla! Esto se llama prevaricar, señora Carreza. De todas formas, insisto. Leyendo lo que tengo aquí, insisto. ¿Me dais un poco de miedo? ¡Mira! Esto es... Me ha pagado el mazo para ello. Ha caído solo. Ha caído solo. Esto supongo que lo habréis preparado, ¿no? Ahora, con el permiso del reyidor, reyidora, con el permiso, por supuesto, de todos nosotros. Señora Carreza, yo creo que deberíamos decir esto al unísono. A ver si nos ponemos de acuerdo. Menos mal que tengo que contar hasta tres, porque no me acuerdo si sé contar hasta cuatro, hasta cinco. Cuento hasta tres. Decimos esto que pone aquí y le damos al botón. A la de una, yo creo que podemos contar entre todas hasta tres. A la de una, a la de dos, y a la de tres. ¡Visca las festas de primavera! ¡Y que visca el hospitalet! ¡Visca las festas de primavera! ¡Visca las festas de primavera! ¡Visca las festas! ¡Visca las festas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la Lliga Provençana per ajudar-nos a iniciar les festes de primavera! I ara us vull presentar a uns amics que són els que s'ocupen de vigilar la Casa Consistorial i que cada sis mesos entre uns i altres es tornen per vigilar. Un, dos, tres, quatre, sí, aquest diumenge podeu gaudir del canvi de guàrdia. Deixeu-me que us els presenti. Des de l'antiga Grècia tenim a l'Eulàlia i a en Roc. daixeu-me que un password Gracias. 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 Un fort aplaudiment. Força, equilibra i valores al ser. Gracias. 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 Un fort aplaudiment per ells. I ara us recomanaria que no deixéssiu de mirar cap amunt, perquè ara vénen els més grans, els més els, els més diarguirots i els que tenen més raure aixada tots. Entren a la plaça des de l'antí de Sant Josep. Un fort aplaudiment per ell. Des d'Escans de Carixofa de Belvitge, entren la Laia i en Saleri, acompanyats del Magmenut. I ara vénen uns bastant trapelles que vénen amb unes manotes, els manotes de tro, amb Pere el Gran i la Constància de Sicília. I, finalment, des dels temples grecs de Santa Eulàlia, entren els Zeus, Zeus, Hades, Hera i Pusidor. Un fort aplaudiment per a tots ells. Gràcies. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los volvamos espectacular aquí. ¡Pilas de su entidad! ¡Gracias! Nosaltres posem un pui seguit a aquesta diada castellera. No marxeu encara perquè ara veureu un pirat de quatre al balcó, però sí que us demanaré un fort aplaudiment per als vellets de l'Empordà, que tot i sempre poqueta gent han vingut a gaudir la diada, a la Muixaranga i a la colla jove de l'Hospitalet, tots els tres, que ens han brindat una magnífica diada castellera on tot s'ha aconseguit càrrega i descarregar. Un fort aplaudiment per les tres colles, sisplau. Un fort aplaudiment per les tres colles. 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 ¡Gracias! 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 It's a cruel, cruel summer Leaving me here on my own It's a cruel, cruel summer Leaving me here on my own It's a cruel, cruel summer I'm not behind You're not the only one I'm not the only one I'm not the only one